Empezamos a grabar. Good morning, guys. Today is our six, seven class. La semana siete. Estamos en la semana siete, ¿OK? Y nuestro tema de hoy son presente simple y presente continuo. Presente simple, presente continuo. Así van a escribir, ¿ya? Lo voy a compartir yo que voy a hacer una pizarrita para copiar unos conceptos sobre los dos. Así ustedes van a saber de qué estamos hablando. Van a poner presente simple, así como yo estoy poniendo presente simple. Es su título, ¿OK? Lo voy a dividir en dos. Y al otro lado voy a poner presente. ¿Cómo dices? Se copian en cuaderno. Sí, en tu cuaderno se copia. Sorry, que no hago muy derecho. Me salí medio chueca y la rey. Espérame si me paga la batería. Presente simple, presente continuo, ¿OK? Ese es nuestro tema de hoy. Presente simple, presente continuo. Lo que voy a hacer es voy a escribir aquí en la pizarrita dos conceptos, ¿OK? Dos conceptos para que ustedes lo puedan escribir en su cuaderno y saber de qué estamos hablando, ¿ya? Presente simple. Ya les puse ahí presente simple. Ahora voy a poner lo que es el presente continuo. Solo que estoy buscando algo para poder escribir, ¿OK? Ya puse presente simple. Ustedes ya lo vengan ahí. Allá voy con el presente continuo. Ups, no soy tan derecha, pero me salió algo. Y del otro lado va a ser presente. Ahí. Continuo. ¿Para qué es esto, chicos? Es un concepto, ojo. Es un concepto, ¿ya? Quiero que copien con la ayuda de sus mamás por ahí, algún adulto que estén con ustedes. Van a copiar el concepto de cada uno de ellos. Yo voy a escribir el concepto aquí. Y quiero que lo copien también, ¿OK? Es cuando vamos a escribir más. Ups, qué más. Actividades. Ahí está. Actividades. Actividades. Ok, ¿qué está? ¿Cuánto acento? Pasando en este momento. Ok, ese es el concepto. Ese es su concepto del presente simple, ¿OK? Cuando hablamos en presente simple, ¿qué quiere decir cuando hablamos en presente simple? Cuando hablamos de actividades que están pasando en este momento. Ya les voy a dar sus ejemplos para que quede más claro. Y el presente continuo para hablar. Para hablar. De actividades que hacemos todos los días, digamos, ¿no? Todos los días. O hábitos también, ¿no? También puede ser hábitos que tenemos. Como qué, bañarnos tal vez, lavarnos los dientes, ¿no? Esos son hábitos que hacemos, ¿cierto? Entonces, eso es su concepto. Quiero que copien esto. Ese es el concepto de cada uno de ellos. Y les voy a dar ejemplos para que quede más claro todo esto, ¿ya? Ok. Vayan copiando mientras yo también voy a ir copiando los ejemplos. Estos son los ejemplos, ¿ok? Aquí voy a poner ejemplos, dos puntos. Y los ejemplos están aquí abajo. No sé por qué me salen las letras así. No tengo ni idea. Le veo otro color mejor. Están como que feitas. Ok. Please be quiet. Please be quiet. I am walking. I am walking. I am walking. I am walking. Gracias. A ver, por ahí que están sus mamitas, o algún adulto, espero que sí, para que podamos entender esta clase, ya que es un poquito difícil. Pero a ver, les voy a leer ya. A ver, dice aquí, lo que estamos haciendo es el presente simple. ¿Cuándo usamos el presente simple en inglés? Usamos el presente simple, dice, cuando hablamos de actividades que están pasando en este momento. ¿Cómo cuáles? A ver, ¿qué actividad estaría pasando en este momento? Estamos en una actividad. Por ejemplo, estamos dando clases, ¿cierto? Entonces, yo diría, please be quiet. ¿Qué es quiet? Es silencio, ¿cierto? Por favor, silencio, estoy trabajando, ¿cierto? Please be quiet. I am, yo estoy trabajando. ¿Cómo sabemos si es un presente simple o un presente continuo? ¿Cómo podemos saber? Ahí les estoy marcando, chicos. Cuando vemos la I, la N y la G, vuelvo a repetir. La I, la N y la G, quiere decir que es un presente continuo. Todo lo que termina en ING es un presente continuo. ¿Cómo cuáles? No solamente working, ahora les voy a escribir otros ejemplos más que terminan con ING, que nos dice que es un presente continuo. Otro, ¿por qué nos dice que es un presente continuo? ¿Por qué? Es para hablar de actividades que hacemos todos los días o de hábitos, ¿cierto? Por ejemplo, trabajamos una actividad que hacemos todos los días y cuando trabajamos queremos estar en silencio, ¿cierto? Por eso ahí dice, please be quiet, I am working. Ese es un presente continuo. ¿Por qué? Porque tiene la ING. Todo lo que termina en ING es presente continuo. Donde dice, I work every day from 9 o'clock to 5 p.m. Le he marcado con azul, chicos. Donde dice work he marcado con azul. ¿Por qué? Porque ahí no tiene ING. Y si no tiene ING es presente simple. Vuelvo a repetir. Cuando no tiene ING es presente simple. ¿Ok? Lo he marcado con azul. Lo he marcado con azul una raíta. Ese de ahí es presente simple. Solo los que terminan con ING son continuos. Voy a escribir verbos, nada más digamos que terminen en ING, donde dice presente continuo para que ustedes los puedan reconocer. ¿Cómo cuáles? A ver, ya puse working. Puede ser reading también. Leer. Leer. Reading en español es leer. ¿Ok? Reading. Leer. Voy a ponerle dos puntos. En español es leer. ¿Ok? Reading. ¿Qué más? A ver, otra cosa. Writing. 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 En español es escribir. ¿Ok? Escribiendo sería en este caso, ¿no? Porque estamos hablando del presente continuo. El primero sería leyendo, claro, ¿no? Leyendo sería. Leyendo. Reading. Writing. ¿Qué más? A ver. Walking. Dancing. En español es caminando. Otro. Vamos a poner otro ahí, para otro ejemplo igual. Ah. Dancing. A ver. Dancing. También termina en ING. Sigue siendo un presente continuo. Dancing es bailando. Recuerden. Recuerden. Recuerden que en español es, por ejemplo, cuando decimos en español es, a ver, yo bailé en pasado, ¿cierto? Bailé ayer, ¿no? Bailo. Estoy bailando en este momento, ¿no? Es diferente. Bailar. Bailando. En español estoy diciendo, ¿ya? En el presente continuo es dancing. Bailando. Bailando. I am dancing. I am reading. I am writing. I am walking. Termina en ING. Entonces es presente continuo. Recuerden que si termina en ING, es presente continuo. Les voy a dar otro. Les voy a dar otro. A ver. Otro. Cooking. ¿Qué es cocinando? No. I am cooking, dicen. Estoy cocinando. Cooking. Otro. Working. Estoy trabajando. 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 Todos los ejemplos que están que terminan con ING, es el presente continuo. Todos los ejemplos que terminan en ING, son presente continuo. ¿Ok? A ver, copienlo todo, chicos. Les voy a dar chance para que copien. Voy a quedarme calladita yo. Copien. 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 Gracias. Gracias. ¿Cuánto les falta, chicos? ¿Les falta mucho? Ashlyn, ¿está por ahí tu hermano? Ayudándote a copiar. Gracias. 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 ¿Dónde van? ¿Cómo vas, Axel? ¿Copiaron? ¿Están copiando? Recuerden que les mencioné que cuando terminen ING es el presente continuo, ¿no? ¿Cómo es en español? ¿Cómo es en español el presente continuo? ¿No? Cuando estamos leyendo lo que está pasando en este momento, ¿no? Actividades. ¿Cómo estoy leyendo, escribiendo, caminando, bailando, cocinando, trabajando? Presente continuo, ¿no? ¿Cómo van, chicos? ¿Les falta mucho? Gracias. 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 Ya terminó Aileen parece. Muy bien, chicos. Muy bien, entonces voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir. y voy a regresar al pdf que está compartiendo ahí les da un ejemplo chicos, ahí ustedes pueden ver el ejemplo donde dice presente simple le voy a hacer un círculo, vamos a hablar sobre el presente simple, miren aquí está presente simple ejemplos dice, ejemplos sobre el presente simple, la semana pasada hicimos lo que era el verbo to be recuerden que les dije que hay que repasar el verbo to be ¿qué es el verbo to be? nuestro verbo ser estar, ¿cierto? como el I, como el you, como el he todos ellos son nuestro verbo to be, tenemos que repasar mucho eso ya, porque sin eso no vamos a poder avanzar ok no prendan sus micrófonos por favor ya con los audios apagados todavía tienes razón gracias Axel me he hecho acordar se me fue la foto a ver, voy a tomar la foto de la asistencia ¿dónde está? de copiar vamos de copiar pero me falta poquito ah, no has terminado de copiar ¿eso quieres decir? sí ok, ok ahorita ahorita a ver, vamos a ver espero que sea yo también yo también no terminé de terminar mi mi tarea como usted me mostraste tu cuaderno yo pensé que ya terminaron y no me dijeron nada ahorita lo comparto otra vez espere ¿cuánto te he hecho? a ver ahorita lo compartimos otra vez espero que se pueda compartir a ver a ver y ya no se puede compartir sí ok, qué bueno ahí está chicos vamos a terminar de copiar escúchame ¿puedes escribir? tengan sus audios apagados please con sus audios apagados toma la foto te dije que lo tomes ah ¿quieres foto? sí esa foto quiero mi vida pero ahí está el tema lo pueden describir ¿para qué quieren la foto? para escribir es que me me pido demorar ok por favor mi tómalo ya ya lo envié ahora sí voy a borrar para poder continuar ya ahí lo van copiando ustedes lentos ya ok mandé la foto en el grupo y pueden ver la foto que les he mandado y voy a continuar con el tema ya vamos a explicar sobre eso si hay por ahí veo algún adulto los pueden acompañar por favor para que puedan entender si no no me van a entender a ver lo que era el presente simple el presente simple no lleva ING ok el presente continuo sí y ahí está está con diferente color miren está con moradito cierto ING ING y como como es el presente continuo recuerden que el presente continuo lleva en la esto esto de aquí que es el verbo tu vi no lo voy a mencionar todavía porque los voy a confundir más lo vamos a hacer en otra clase por ahora nada más aprendamos presente simple y y cómo identificamos el presente continuo ok el presente continuo lo identificamos por qué porque termina en ING todo lo que es el presente continuo termina en ING el simple no chicos el simple puede terminar con S al final y ahí lo ven cierto si yo digo yo como pizza en inglés sería I eat pizza pero si yo quiero decir que otra persona está comiendo pizza como por ejemplo Aileen no digo Aileen pero digo she cierto porque es ella entonces no puedo decir she eats no she eats tengo que aumentarle la S para hablar una tercera persona para hablar de Missy I eat no puedo decir yo I eat porque está mal dicho ok yo tengo que decir I eat y ahí su ejemplo le dice I eat pizza every Friday yo como pizza todos los viernes cierto I eat pizza every Friday y está aquí es la primera que aquí lo estoy marcando I eat pizza recuerden para hablar de otra persona como estamos usando aquí su pronombre she usamos el eats ok she eats pizza every Friday y aquí está su ejemplo ese es usando su presente simple pero si usamos su presente continuo va a ser su terminación es en ing y tiene que usarse los pronombres que pronombres el I el am el she el is como por ejemplo si yo digo yo estoy yo como pizza o yo estoy comiendo pizza sería I am eating pizza cierto es diferente I eat pizza es diferente de I am eating I am eating es el presente continuo ya ustedes tienen sus conceptos para saber qué es un presente simple y qué es un presente continuo cierto es lo que yo copié ok entonces quiero que copie eso de que ustedes lo tienen ya en pdf no creo que necesiten copiarlo les voy a poner un video hay un video que quiero que vean ok atentos no es un video muy largo es un video cortito entonces quiero que escuchen este video ahí les va a ir ok ok ahí les ve el video atentos al video por favor atentos al video son dos voy a empezar por el presente continuo primero ya y luego les voy a mandar el video para que lo miren es rápido y confiadamente controla tus correos documentos y mucho más atentos al video chicos por favor escuchen el video ay sabes que hoy me fue muy mal en el colegio